Si a los 20 años tienes un resultado financiero importante, tú vas a poder viajar el resto de tu vida, vas a poder hacer lo que se te dé la gana, no vas a tener que trabajar nunca, es decir, trabajar para otro nunca, no vas a tener que recibir órdenes nunca, no vas a tener que agachar la cabeza nunca, nadie te va a poder gritar nunca. Vas con mucha ventaja. Entonces, vas a ser joven toda la vida. Un saludo una vez más en Experium Markets con Angelo Rico. Hola Angelo, ¿qué tal? Hola Ricard, ¿cómo estás? Un saludo a todos nuestros amigos. Un saludo. Hoy Angelo, vamos a hablar de juventud y dinero. ¿Cómo puede alguien joven ganar dinero de manera rápida? Esa pregunta es buena, porque, claro, ganar dinero rápido suena muy atractivo, es decir, es sexy. Y más para los jóvenes. Y más para los jóvenes que quieren ir con ventaja, ¿no? Y no quieren hacer lo que hicieron sus padres que fue trabajar toda la vida y a ver qué pasa. Yo lo pondría de la siguiente manera. Yo creo que ganar dinero rápido se puede en términos de cuando logramos los resultados. Es decir, yo puedo, efectivamente, yo puedo tener resultados financieros cuando tengo 15 años, o los puedo tener cuando tengo 18 años, o cuando tengo 20, o cuando tengo 25. Claro, puedes tener resultados financieros cuando tienes 15 años, si comienzas a los 10. O puedes tener resultados financieros importantes, es decir, lograr un resultado económico importante, significativo a los 20, si comienzas a los 15. O tenerlo a los 25, si comienzas a los 20 o a los 17. Una persona joven, creo que hoy en día tiene todas las herramientas. Juega con ventaja para lograr un resultado económico siendo joven o incluso siendo menor de edad. No es ya poco habitual que una persona menor de 20 años se vuelva rica, se vuelva millonaria. Claro, pero cuando tú analizas, es una persona que comenzó muy rápido. Y que además comenzó muy rápido utilizando la tecnología, utilizando el internet, utilizando la información, utilizando el apalancamiento. Por ejemplo, chicos en la city londinense, o en Silicon Valley, en Norteamérica, en los Estados Unidos, que a los 18 años son ricos. Y cuando lees su biografía, te das cuenta que eran personas que hacían, estaban trabajando con algoritmos o construcción de sitios web a los 8 años, a los 10 años. Entonces, claro, rico a los 18, y suena sexy. Uy, wow, entonces comenzó en 6 meses, lo logró. Y no, resulta que él ha vivido un proceso que lo llevó hacia ese resultado. Ahora, entonces yo lo pondría de la siguiente forma. Un joven podrá ganar dinero rápido, o se podrá ganar dinero rápido siendo joven o siendo menor de edad. Eso dependerá de cuándo comienzas. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más rápido comienzas, más rápido lo logras. Entre más rápido comienzas, más rápido lo logras. Y yo, por ejemplo, yo lo combinaría con la siguiente afirmación. Para mí es indudable que todos vamos a tener éxito si nos ponemos. Todos. Es decir, cero error. 100% de los que lo intentamos vamos a tener éxito. ¿De qué dependerá tener éxito? Si nosotros estamos dispuestos a ir hasta el final. Si nosotros estamos, nos vamos a muerte por aquello que queremos lograr. Hay una frase que a mí me encanta, que es de Watson. No recuerdo el nombre, pero sí recuerdo el apellido. Es Watson, el fundador de la IBM. Me le preguntaban, señor Watson, ¿de qué depende el éxito? ¿O de qué depende tu tasa de éxito o tu nivel de éxito? Y él respondía, tu tasa de éxito dependerá de tu tasa de fracaso. Entonces, si nosotros estamos combinando dos afirmaciones. Entre más rápido comienzas, más rápido terminas o más rápido lo logras. Con la segunda afirmación, que el 100% de las personas que están dispuestas a ir hasta el final van a tener éxito. Estamos ante una capacidad de generar una explosión nuclear. Porque si uno comienza a los 15 años y uno está dispuesto a ir hasta el final y uno está a muerte por eso. Es muy probable, 100% probable, de que a los 20 años tenga un resultado financiero o un resultado económico como emprendedor. Un resultado importante a los 20 años o a los 22 o a los 25. Claro, si yo logro un resultado que tenga la capacidad de cambiar la trayectoria de mi vida. Cuando tenga 20 años, eso que es lo que quiere decir. Que yo a los 20 años voy a poder recorrer el mundo. Que yo a los 20 años y para toda la vida... Lo que mucha gente espera hacer a los 65 años, tú lo puedes hacer a los 20 años. O que no hace nunca. O que no hace nunca. Porque no pueden, sí, sí, sí. Lo que la mayoría... Mira, yo cuando estoy en Ibiza o cuando estoy en algún lugar precioso del mundo, está lleno de viejitos. Exclusiones de la tercera edad, viejitos. Gente que apenas se está conociendo el sitio porque se jubiló. Pero ellos lo están haciendo. Pero es que hay gente que nunca lo hace. Pero esto es como lo que decía Warren Buffett. Mucha gente está guardando el sexo para la vejez. Mucha gente está guardando el sexo para la vejez. Por eso es tan importante intentar. Si nosotros, cualquiera que se ponga puede tener éxito. Pero si empieza joven, va a tener el éxito joven garantizado si está dispuesto a ir hasta el final. Pero lo que te decía antes. Si a los 20 años tienes un resultado financiero importante, tú vas a poder viajar el resto de tu vida. Vas a poder hacer lo que se te dé la gana. No vas a tener que trabajar nunca. Es decir, trabajar para otro nunca. No vas a tener que recibir órdenes nunca. No vas a tener que agachar la cabeza nunca. Nadie te va a poder gritar nunca. Vas con mucha ventaja. Entonces, vas a ser joven toda la vida. Porque vas a poder hacer toda la vida lo que hacen los jóvenes. Sí, sí, sí. Entonces, Ángelo, es empezar ya, ¿no? Empezar ya. Yo creo que sí. Ahí aplicar la ley del ya. Tú tienes que... Si tú tienes una idea, si tú... Si se te da bien hacer algo, ponerlo en práctica ya. O sea, ya es ya. Ya, inmediatamente. Y no crees que igual de importante que es empezar ya, que es algo esencial y lo principal, también es importante... Yo, por ejemplo, yo siempre... Yo le llamo a esto el periodo del desierto, ¿no? Que muchos de los emprendedores conocemos, que es que normalmente cuando empiezas haces así. Pero entonces hay un periodo en el cual te da la sensación de que no vas ni hacia adelante ni hacia atrás, que vas así. Y es aquí donde muchas personas mueren y dicen, lo dejan, renuncian. Entonces, yo pienso que igual de importante es empezar ya como sobrevivir a este periodo, porque si no sobrevives a este periodo, no puedes volver a hacer así. ¿Sabes quién sobrevive a los desiertos? La gente que tiene carácter. Pero un carácter fuerte. La gente a la que nadie le puede decir que no. ¿Cuál es ese tipo de gente? La gente que tiene una convicción acerca de algo. Una convicción potente acerca de algo. ¿Por qué la gente fracasa? ¿O por qué la gente se derrumba cuando está en el desierto? ¿O se derrumba ante los rechazos? ¿O cuando no encuentra quien apoye sus proyectos, su financiación? ¿O se derrumba frente a los diferentes obstáculos? Sencillamente porque esa persona tiene una opinión. Una opinión es diferente de... No, una opinión acerca de lo que está haciendo. Una opinión acerca de lo que está haciendo. Y uno, para poder llegar hasta el final, uno lo que debe tener es una convicción. Una convicción es diferente de tener una opinión. ¿Qué es una opinión? Que yo pienso que esto es así. ¿Por qué lo piensas? No, porque lo leí. ¿Qué te leíste? No, pues me he leído todos los libros de Kiyosaki. Sí, tienes una opinión. Pero apenas esa opinión sea confrontada con la realidad, se derrumba. ¿Por qué? Porque la opinión, cuando nosotros estamos en el estado de la opinión, es como tener una mesa con tres patas o con dos patas. Cualquiera que se te siente en esa mesa, te hace caer la mesa y hay un desastre total porque se caen los platos, los vasos, se riega todo. Eso es tener una opinión. Cualquiera que se te siente en esa mesa, va a hacer que se caiga la mesa. ¿Qué es estar en un estado de convicción? Cuando tu mesa tiene las cuatro patas. Cuando tienes las cuatro patas, un gordo se te siente en esa mesa y no se cae la mesa. Sí, sí, aguanta, aguanta. Te puede ocurrir lo peor y tú no te derrumbas porque tú tienes una opinión. Cuando yo era mensajero y yo ganaba el salario mínimo y yo me la pasaba todo el día dando vueltas en una moto repartiendo sobres, yo decía, yo quiero ser corredor de bolsa. Yo quiero dedicarme a las inversiones. Yo quiero dedicarme a las inversiones. O sea, yo quiero dedicarme a las inversiones. Yo quiero dedicarme a las inversiones. Es eso o morir. Es eso o morir. Y para mí estar muerto es esta vida de mierda que tengo. Esto es estar muerto porque esta vida no es vida. Entonces, cuando tú tienes esa convicción, yo tenía una convicción que era muerte. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo me... Cuando, claro, yo empecé a hablar, por ejemplo, con un amigo de confianza. Y llegamos al tema, no, yo quiero ser inversionista, yo quiero ser corredor de bolsa. Pero mi amigo conoce lo fea que es mi casa. Mi amigo conoce el barrio en el cual crecimos que es feo. Es un barrio pobre. Los delincuentes polulan. Las pandillas están en las esquinas. Hay malos ejemplos por todos lados. Mis amigos conocen a mi familia. Saben qué hacen. Entonces, ese amigo me dirá, tú estás loco. Eso es imposible. ¿Qué hacía yo? Eche para un lado que yo voy para allá. Yo los quitaba. Yo los hacía a un lado. Yo los hacía a un lado. Quítate. Yo no les decía quítate. Yo simplemente los miraba y yo simplemente, bueno, no sé si sonreía o yo simplemente me quedaba callado. Y ya cortaba todo nivel de comunicación porque es una persona... Tóxica. Yo lo hacía... Para ti en ese momento. Sí, pero yo no conocía los términos ni personas tóxicas ni inteligencia emocional. Yo carecía de educación financiera. Yo no tenía eso. Yo tenía un cerebro muy blandito. Entonces, cualquier persona con influencia, yo sabía que me podía derrumbar. Entonces, cuando a mí un amigo o cuando un familiar o cuando mi madre o cuando un maestro, un profesor me decía, tú estás loco, tú no puedes o eso es imposible. Aterriza. Entonces, yo no me enfrentaba con ellos. Yo no los insultaba. La gente merece respeto. Además, en el camino necesitamos aliados que aunque no nos ayuden, por lo menos que no nos hagan la vida imposible. Entonces, tienes que ser inteligente emocionalmente. No te pelees con ellos. Ellos te dicen eso. Tú los escuchas. Los respetas. Te quedas callado. Te callas la boca. Y de una manera muy sutil, los echas a un lado. Los sacas. Tú los sacas de tu vida. Los sacas. Ellos ni se dan cuenta. Simplemente que tú ya no sales con ellos. Ya no los llamas. Ya no compartes. Ya no... Cuando ellos te preguntan tú qué estás haciendo, tú dices, nada. Y mentira es que tú ya estás trabajando en tu proyecto, estudiando en tu proyecto, ya estás trasnocheando en tu proyecto. Entonces, eso es... Uno solamente llega hasta el final cuando tiene una convicción. Y una convicción es tener las cuatro patas de la mesa. Cuando la mesa tiene cuatro patas, nadie te puede derrumbar esa mesa. Y cuando estás en ese punto, ya tú no paras. Y entonces, cuando ya no paras, te dicen, no, 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 no. Pero tú ya tienes una convicción acerca de eso. Tú ya lo sientes real, lo sientes tuyo y tú te vas a muerte con eso. Y ya. Entonces, pero claro, si tú comienzas a los 13 años, a los 18, a los 20, tienes resultados, te lo garantizo. Si comienzas a los 15, a los 20, a los 22 años, tienes resultados, te lo garantizo. Si comienzas a los 20, a los 25, a los 27 años, tienes resultados, te lo garantizo. Si tienes una convicción, ¿cómo llegas a la convicción, a un estado de convicción pura? Con educación, con biografías, escuchando a mentores, escuchando a gente que tiene el fruto en el árbol, escuchando a gente que pasó por lo mismo que tú. Claro, un joven leyendo no de manera académica la biografía de Napoleón Bonaparte, o leyendo la biografía de Steve Jobs, no de forma académica para aprenderse la fecha de nacimiento, ni cuando yo no sé qué, ni cuando se casó, ni en qué ciudad. No, eso no importa, esos son datos. Yo digo es cuando uno lee una biografía, en el sentido de cuánto yo puedo extraer y cómo yo me puedo sentir interpretado por la vida de esa persona o representado por lo que él vivió. Cuando un joven a los 15 años, a los 13, a los 18, lee ese tipo de biografías o lee libros de educación financiera o libros de desarrollo personal o libros que lo pueden hacer crecer, ese joven está construyendo la convicción y es la convicción sobre la cual él podrá construir un negocio que lo pueda hacer próspero muy joven y ese es el sentido que le quiero dar a la palabra ganar dinero rápido. Es en qué etapa de tu vida lo puedes ganar. Siguiendo con todo esto, Ángelo, hay una frase que hemos comentado algunas veces, la de Woody Allen, ¿no? La que dice, tardé 10 años en tener un éxito instantáneo. Es tal cual. Es para definir lo que estabas diciendo ahora mismo. Rafa Nadal. Exactamente. Acabó de ganar el sudécimo Roland Garros. Una pasada. El primero lo ganó a los 19. Entonces, el desprevenido, la persona común y corriente, la que carece de educación financiera, de mentalidad empresarial, dirá, ay, mira, tan de buenas a los 19 y ya ganó a Roland Garros. Entonces, pero ellos no se interesan por saber que Rafa Nadal comenzó a entrenar a los 4 años. Exactamente. Igual que Roger Federer, o igual que Michael Jordan, o igual que cualquier persona que haya tenido éxito temprano en algo, cualquiera que ha tenido éxito temprano en algo, es porque comenzó temprano en algo. Las cosas no son gratis. No son. Es un proceso. Ellos llegan allí y allí es donde están los reflectores. Pero en las sombras, ellos hicieron algo que los demás no querían hacer. Totalmente, Ángelo. Pues muchísimas gracias. Yo creo que es un tema muy interesante porque seguramente que hay muchos jóvenes que nos están escuchando, gente de 13, 14 años, y realmente que empiecen ya porque, como hemos comentado, como antes empiecen, antes lo van a conseguir segurísimo. La ley del ya. La ley del ya. Tienes que comenzar ya, 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 ya. Y esa será la clave de comenzar a ganar. No pensar en el dinero, sino que estarán construyendo algo insospechado. El dinero es una consecuencia de hacer las cosas de manera excelente, ¿no? Exacto. De tu pasión y hacerlo de manera excelente y de servir, de solucionar problemas. Pero si lo haces joven es que estarás garantizando transformar tu vida para siempre. Total. Muy bien, Ángelo. Muchas gracias a ti y a los seguidores una semana más. Ricardo, muchas gracias a ti por esta oportunidad, por permitirme hablar de estos temas. Para mí es un orgullo, un honor. Y este, y bueno, este canal tiene el objetivo de, no sé, de dar luces sobre temas de educación financiera, de liderazgo, de desarrollo personal, de emprendimiento, y esperamos estar cubriéndolo de manera efectiva. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo.